¿Desaparecido en qué fecha? Yo creo que fue el 77 76 o 77 ¿Sabes que no recuerdo bien? Él se recibió en el 77 de médico Y desapareció en enero o en febrero del 78 O del 77 Estoy confundida Tendría que ver Donde tengo anotado eso No se preocupe Yo lo que... Más que nada el cuestionario es como para ir... Si querés abrir debe de ser ñeca Más que nada por el cuestionario va a estar yendo a estar dirigido a que podamos seguir un orden cronológico ¿No? Si, esa nena es mi nieta Esa es la idea, más que nada yo lo voy guiando como para tener un orden cronológico de las cosas y tratar de ir ordenándolo como para que... Esa es mi función en realidad, más que nada yo voy a estar dirigiendo esto a nivel cronológico Bueno Vamos a empezar por el principio, digamos... ¿Cuándo y cómo se enteró? ¿Qué estaba haciendo cuando se enteró del golpe de estado del 76? ¿En qué circunstancias le ha agarrado a ustedes su vida? Bueno, ya había un gobierno malo con esta señora, con la esposa de Perón, ¿no? Y estábamos deseando que hubiera algo, que subieran otros o qué sé yo Porque íbamos de mal en peor, sobre todo el comercio estaba medio mal, ¿no? Este, o a nosotros nos tocaba eso Y en cuanto a los chicos Yo recuerdo que una vez, recién habían tomado el gobierno, ¿no? Y empezaron con las sirenas esas que hacían Y mi hijo me dijo, ay, han empezado, dice, estamos en la misma, ahora han empezado con esa sirena Dice, son estos militares, no van a hacer nada, van a hacer... No me acuerdo qué... Pero recuerdo que se expresó así como lamentando Que hayan tomado el gobierno Y nosotros en un principio nos pareció que estaba bien Pero después también había cosas que no nos gustaban Y es cuando empezamos a sentir de noche tiroteos Acá en La Plata Tiroteos, este... Que habían tomado uno, que habían tomado otro Yo no me acuerdo ahora cuánto tiempo pasó Pero ya empezábamos a tener bastante miedo Y los chicos, el nene trabajaba en el sanatorio modelo de Quilmes Iba hasta Quilmes a hacer sus guardias allá Este... Y... Yo tenía miedo Me parecía la juventud que desaparecían otros Ya empezaban a desaparecer Porque fue rápido desde el principio No sé si estoy equivocada Pero me parece que sí ¿No? ¿Qué empezó? ¿Qué empezó usted en el momento del golpe? ¿Recuerdas que dijo Uy, ahora viene un militar, ¿qué va a pasar? O qué sé yo ¿Qué es lo que se le pasaba? Sí, sí, claro Eso es... Sí, el golpe, otra vez los militares Porque ya estábamos que cada tres años Que otro año estaban los militares Otra vez ellos no hacen nada Pero en ese momento se deseaba algo Por lo que estaba ese... Aparte teníamos ese asunto de... ¿Cómo se llamaba este hombre? Que ya mataban la triple A López Rega Que ya se sabía que mataban Y qué sé yo Estábamos todos también impresionados Porque había caído alguien muy conocido Nuestro, de mi hijo, de mi marido No sé Lo habían matado Entonces ya tuvimos Estábamos... Estábamos... Creíamos que con esto iba a desaparecer Ese... Ese coso de López Rega Esa... Los vigilaban Había que tener... Y empezamos a tener miedo hasta de hablar ¿Usted pensaba que el golpe militar era una solución a eso? Era una solución de lo de López Rega, por ejemplo Nos parecía que iba a haber una solución Y inmediatamente vimos que no era solución Que eran los mismos Y le hago una consulta ¿Cómo era su núcleo familiar? ¿Se hablaba de política en su casa? ¿En la mesa? ¿Había alguna participación activa en la política? ¿En la vida política? Sí, sí, comentario Ninguno tenía ninguna... Por lo menos no sabíamos Si tenían alguna preferencia por algún partido político Ahora me dicen que mi hijo pertenecía a no sé a quién Pero yo jamás lo supe ¿En dónde militaba él? Ay, ¿cómo se llama? No era Montonero, sino era... Un grupo creo que es comunista ¿Cómo es? ¿El Er? El Er, algo así Dicen Por ejemplo, la señora de Poyola Me dice que mi hijo era compañero del hijo de ella Pero yo no, no... Realmente yo no sabía nada ¿Usted qué se dedicaba? ¿Qué trabajaba en aquella época? No, no, yo era ama de casa, nada más Sí Este... Mi esposo trabajaba en el estudio con mi hijo Y... Fue un golpe ¿El cargurado se usó? Sí, pero era abogado chileno Y nunca había rivalidado Así Pero lo ayudaba mi hijo en el estudio Tenía... Y cuando pasó esto que desapareció nuestro hijo Él empezó a tener contacto con gente de la policía Para ver si sacaba algo Si se sabía... Si se sabía alguna cosa Y la verdad que se enteró de muchas cosas Le ayudó mucho a Chicha Mariani El muy amigo de Chicha Mariani Mi esposo Pobre, fue un golpe muy grande para él Murió al poco tiempo ¿Usted recuerda cómo se enteró de la desaparición de su hijo? Perfectamente Perfectamente Él había... Él había ido al sanatorio Yo esperaba al día siguiente que viniera Y no vino Y yo estaba preocupada, no vino Y entonces llamé al sanatorio Y me dijeron No ha venido Este... El doctor Fanjul no vino Ay, ahí ya me puse ¿Qué sanatorio, perdón? Sanatorio modelo de Quilmes Que todavía existe Este... El director lo acompañó a mi esposo A preguntar en las pelu... En las... En las policías En todo lugar A ver si lo habían visto Porque ya... Ya cuando no apareció Dos o tres días Ya enseguida tomamos Conciencia de que había pasado Algo Este... Y fue algo Cuando me dijeron No ha venido A mí me dio un frío en todo el cuerpo Que yo hablaba por teléfono Para saber Si es que se había quedado En el sanatorio por algo Y me dijeron No ha venido Él tendría que haber ido el día antes Sí Dos días eran más o menos los que estaban Y... Después Llamó un chico Llamaba a un chico Y nos decía Que Pepito había desaparecido Que... Que por favor Que tomara cartas en el asunto Porque había desaparecido Y yo decía ¿Por qué? Y el chico siempre hablaba conmigo Y me decía Ha desaparecido Como desaparecen tantos De eso me acuerdo Y ya me da fastidio Escucharlo a este chico Porque me parecía que a mi hijo No le podía tocar una cosa así Y después este... Nosotros después tuvimos noticias Cuando... Por ejemplo Lo... A él con el auto Lo... Y el auto lo veíamos En una seccional De policía En una... No me acuerdo ahora Cómo se llama ¿De La Plata? De La Plata Sí, estaba el auto ahí El consuelo nuestro Era ir ahí Mirar el auto Y después desapareció de ahí Y después Salió un chico De la comisaría Quinta Y nos avisó Que estaba Pepito En la Quinta Estaban en un subterráneo Nos contó todo el chico Este... ¿Y sabe que... Hubo algún testigo Que le diga Cómo fueron los hechos? Bueno, después sí Dice que Él se tenía que encontrar Una chica Que se llama Bustamante Que creo que vive todavía La chica Perdón, sí Sí Este... Esta chica Bustamante Creo que era enfermera Porque él a veces hacía Iba al sanato Al... Este que está pasando La vía Este hospital Me acuerdo ahora Cómo se llama Este... Y... Esta chica Era enfermera ahí Y se habían quedado En encontrar En una confitería En la calle 48, 49 Una confitería Y ahí él fue Y resulta que A la chica La habían tomado presa El día anterior O hacía dos días Y ella dijo Que se tenía que encontrar Con... Con Pepito Con mi hijo Entonces, este... Fue cuando lo tomaron De eso me enteré después Yo ¿Tiene idea si él estuvo En algún centro Aparte del centro clandestino Que era la quinta Que funcionaba En la comisaría quinta ¿En algún otro centro clandestino Que no haya visto Después detenido ¿Cómo que queda Con quién es eso? Este... En el campito de Arana En el campito de Arana Y después en esa policía Donde estaba Que es acá En la calle 12 No me acuerdo Cómo se... Este... Ahí también estuvo ¿La brigada de investigaciones Es esa? Sí Brigada de investigaciones Ahí estuvo Que nosotros Nos mandó Una carta Yo tengo dos cartas De él Que nos mandó Diciéndole Que estuviéramos tranquilos Que... Y nos costó Muchísimo dinero Yo no quiero Nombrar Ni me acuerdo El nombre De los policías Que nos trajeron eso Pero fue Fuerza de dinero ¿No? Entonces yo le mandé Comida Le mandé ropa Para que se cambiara Y después lo pasaron Otra vez Al campito Él estuvo En un principio En el campito de Arana Y después lo pasaron Al campito de Arana ¿No? Que es ahí Donde lo mataron En el campito de Arana ¿El abuno Hoy continúa Desaparecido? Sí No hemos podido De este... No hemos podido Saber De nada más ¿Usted por qué cree Que lo desaparecieron A su hijo Que le hicieron Lo que le hicieron? No tengo idea Porque yo ignoraba Que él Ya te digo Este... Nunca nos nombró Ninguna Que él estuviera En alguna organización Nunca Este... Pero Siempre era una persona Pensante No era un montón De carne con ojos Esto quiero saberlo Habla un poquito De cómo era como persona Mire ¿Cómo le puedo decir? Es mi hijo Y voy a decir Maravilla Pero es que era Sí Era Extraordinariamente Inteligente Se recibió de médico A los 23 años Sin haber rendido Una sola materia Dos veces Tengo la La libreta De él Que se puede ver Con un promedio Altísimo Se recibió Este... Muy humano Muy humano Si quieren que les cuente Una anécdota Resulta que una vez Había unos chicos Creo que Estudiantes de ingeniería Que vivían en En... O tenían Una casa quinta En Babio Babio es un lugar Por acá cerca de la plata Bueno Y resulta que Estos chicos Todos los chicos Que andaban por la calle Pidiendo limosna Los llevaban con ellos Les daban clase Les... Les enseñaban Les daban Donde dormir De comer Y todo eso Tan es así Que una vez Fue un padre Buscando Al hijo Y el hijo Se escondió Porque no quería Ir con el padre Porque el padre Lo hacía Salir a pedir limosna A todos esos chicos Entonces una vez Me dice Sé que Pepito Iba y los Les revisaba Les llevaba Conseguía Los Tónicos De Propaganda Que dan los visitadores Médicos Y les llevaba A los chicos Por eso digo Profundamente humano Tan es así Que me dice Mamá Tenés Frazadas Viene el frío Dice Y no tienen Suficiente ropa Ya en esa quinta Y Le digo Bueno Y le dije Fui Busqué Todas las Frazadas Más viejas Que tenía Para dárselas Y las dejé Que acomodaba Para que se las llevara Le dije Llévate Fui Y sacó Las mejores Mías Y me dejó Las viejas Esa era Mi hijo Sí Él hacía ¿Usted tenía idea Si hacía algún tipo De trabajo territorial O algo por el estilo? ¿Cómo ser? ¿Cómo ser con No sé Algún trabajo de salud En algún lugar De la exclusión Alguna villa O algún lugar Que en esa época Se estilaba Que la juventud Trabajaba En el barrio Yo sé Que ellos Iban A las villas Pero dejaron De ir Por Por Sé Que iban A llevar Cosas Sé De chicas Por ejemplo Que dice Que iban A enseñarle A cocinar A las mujeres Para que los chicos No pasaran Hambre O qué sé yo Pero Sé que dejaron De ir Que no No fueron Porque mis hijos Se fueron Educados En los jesuitas Y los jesuitas En ese tiempo Es decir Cuando ellos Hacían Secundario Los llevaban A las villas Miseria Ellos hicieron En Mendoza En la escuela Jesuita De Mendoza En la San Luis Gonzaga Y los llevaban Los jesuitas A las villas Miseria A ayudarle A la gente Incluso había Un lugar En Mendoza Que se llamaba La Ripiera Donde estaban No tenían Ni vivían En cuevas La gente Y los llevaban Ahí para Para No sé Por ejemplo Un día A la semana Destiraban A los jesuitas A eso Y en el barrio San Martín Que era un barrio No sé si ustedes Han oído hablar De Mendoza El barrio San Martín Que había Un jesuita Que después Dejó Los hábitos Y se casó Pero hizo Una obra Muy grande Y también Los llevaban Allí Y Pero después Empezaron A A perseguir A los que A los que Iban Acá Sé que había Ido Alguna Había llevado Porque siempre Tenía muestras Gratis Que Daba Yo En un primer momento Le digo Lo han tomado Preso Porque Ha Curado Algún Ya en ese tiempo Le decíamos Algún guerrillero Que estaba herido No Pensábamos Porque Uno no sabía nada Absolutamente Por mucho tiempo No supimos Nada 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 Después Cuando salió Ese chico De la quinta Que nos avisó La primera vez Sabíamos Que estaba vivo Y después Lo curioso Fue que Él murió A último momento Lo mataron A último momento Murió En una En la Torturándolo En la tortura ¿Cómo sabe Que fue A último momento? Porque Les cuento Tres chicos Que salieron Ya son Hombres grandes Este Uno lo mataron A uno de los que Habíamos Con mi esposo Habíamos conseguido Con Porque mi esposo Tuvo que declarar En la Declaró Cuando le estaban Haciendo el juicio A la junta Fue uno de los que Declaró Y entonces Habíamos hecho Mucha amistad Con ¿Cómo se llama? Con Estracera Y con ¿Cómo se llama? Este chico Que está Con Molina Molina Campos Moreno Campos Ese chico Maravilloso Yo me acuerdo De él Tanto Que me ubicó En el palco Para que yo viera Cuando declaraba A mi esposo Y todo Que era Nos mandó Un hombre Que nos esperara En una confitería Porque era Hasta Había miedo Hasta de entrar Al juzgado Era algo Tan Nos esperó En una confitería De ahí salimos Como si fuéramos Que se yo Era parece Hoy lo cuenta uno Y parece todo Mentira Y Moreno Campos Nos puso En En contacto Con este chico Que en la Conadet Había dicho Como había muerto Mi hijo Entonces nosotros Le habló Mi esposo A este chico Para decirnos Si nos podía recibir Para ver Cómo habían sido Los últimos momentos Porque ellos Fueron los que dijeron Que lo sacaron Para la tortura Y después No lo vieron más Entonces Este Queríamos hablar Con él A ver Cómo habían sido Sus últimos momentos Que se yo Y Por ejemplo Doy un ejemplo Nosotros hablamos Con él un lunes Y nos teníamos Que entrevistar En Buenos Aires Un miércoles Por ejemplo Y Antes de esa fecha Nos habla Moreno Campos Para decirnos Que lo habían matado Este chico Salía de su casa Había un auto Con dos hombres En la puerta Y había Gobierno Constitucional Estaba Alfonsín Y salió Y en la esquina Salió Al llegar a la esquina Lo mataron Entonces nosotros Quedamos muy mal Porque decíamos A lo mejor Como habíamos hablado Por teléfono Con él Habíamos estado En contacto A lo mejor Éramos nosotros Los causantes Y Moreno Campos Nos dijo Que no Que lo que pasaba Que este chico Estaba como testigo En muchas causas Y Lo mataron Por alguna De esas causas Pero no Por lo nuestro Porque Dicen No tenemos Noticias De que Estén Los teléfonos Intervenidos Me acuerdo Que nos dijo Moreno Campos Nosotros quedamos mal Y nos ofreció De hablar con otros Porque era Uno era ingeniero Este muchacho Que murió No sé si era abogado O ingeniero Y el otro Era un policía El del policía Me acuerdo Porque se llamaba Vera Entonces dijo Que si nos queríamos Poner en contacto Nosotros nos quisimos Nos quisimos Por temor Nos pareció Que éramos Que éramos nosotros Los culpables Cuando nos enteramos Que había muerto Fue doloroso Para nosotros Bueno Ahí iba un poquito En qué cambió su vida A partir de la De la desaparición De su hijo Completamente ¿Qué empezó a hacer? No Unida a las madres De Plaza de Mayo Yo fui de las primeras Casi que ¿Cómo se conecta Con las mismas madres? ¿Cómo me conecto? Resulta que Mi esposo Se conecta Con un policía Que había estado En el campito De Arana Y que sabía De muchos Que habían Desaparecido Entonces Lo invita Un día A la casa Lo trae Un día A la casa Y llama Al padre De uno De estos chicos Que después Hizo amistad Con este policía Y le sacó Muchas Le enseñó Le dijo Dónde había muerto El hijo De él Dónde lo habían tomado Y qué sé yo Y yo me puse En contacto Y ahí es cuando Me encuentro Con Chicha Mariani Que era de mi pueblo Y que ella Conocía a mi familia Y desde ahí Empieza una amistad Muy grande Con ella Hasta la actualidad Este Y ahí me pongo En contacto Y dice Bueno Hay que ir A la Plaza de Mayo Este Ya se están reuniendo Éramos poquitas En ese tiempo Muy poquitas Las que íbamos Pero No teníamos miedo Siempre había El marido De alguna Que vigilaba A ver si algo pasaba Qué gracioso Que una vez El marido De Marta Vázquez Que era el que Más nos cuidaba Porque tenía Algunos contactos Que podía ser Y que Que se creía Que uno podía tener Este Y nos había Nosotros Nos habíamos Puesto Dice Debe ser policía Nos está vigilando La policía Y era el marido De Marta Vázquez ¿Sabe quién es Marta Vázquez? Sí, sí Este Esa La línea fundadora Claro Línea fundadora Que es la que Pertenecemos Las de acá Pertenecemos todos Ninguna Pertenece Al grupo De Que fue una mujer Maravillosa Eve de Bonafini Cuando fue Presidenta Es decir Ella se puso Presidenta Pero le hacíamos Caso Fue una mujer Maravillosa Si sabía Que tomaban presa Algunos Iba Se metía En las comisarías Era Maravillosa Como era Yo no sé Después Ya no nos gustó Ni las Ni las cosas Que decían Ni las cosas Que hacía No sé ¿Ustedes tuvieron Alguna situación De miedo En la plaza Cuando se juntaban En esa época Venía algún policía A amenazar Continuamente 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 Pero sabe Lo que nos decían Venían a sacarnos Fotos Igual cuando Vinieron de la OEA Estaban los policías Sacándonos fotos Y nosotros Les decíamos Si quieren Las traen las fotos Se las autografiamos Y así Estábamos De No Hay que saber Lo que es perder Un hijo Para saber De donde Uno saca Ese valor Porque Por ejemplo El día Que Angli Indegui Dijo Que iba a avisar Eso se acordarán No sé Si alguien Se acuerda Cuando dijo Que iba a avisar Donde estaban Los desaparecidos Era un viernes O un sábado No me acuerdo Y se llenó La plaza Vinieron de Uruguay De Chile De todas partes Vinieron las madres Que tenían desaparecidos Y se llenó La plaza Cuando estaba La plaza llena Nos tiraron Los caballos Yo me acuerdo Haber visto Madres en el suelo Empezaron Los caballos Por la plaza Y los policías Con perros Entonces Tiramos A refugiarnos En la catedral Nos cerraron La catedral Y estaba Con nosotros Cox El director Del Buenos Aires Herald Que él publicaba Todo Sacando fotos No con máquinas Yo no sé Que tenía Él Pero dice Fotografiado Fotografiado Y recuerdo Que Ver Un policía Que sujetaba Un perro Así A tres metros Mío Y me agarró De un brazo Un Un Rabino Morse ¿Cómo se llamó? Ay no me Siempre recordaba Ese nombre Era un señor alto Que después fue Se tuvo que ir A Estados Unidos Morse Era Rabino Judío Y me agarró De un brazo Y me tiró Así Él Como para Él siempre estaba Con nosotros En las marchas Te hago una consulta A ver si entendí bien Cuando ustedes Cuando les tiraron Los caballos encima Se quisieron refugiar En la catedral Sí Y les cerraron Cerraron la catedral Para que ustedes No entren Para que no entráramos ¿Esta siempre fue La actitud de la iglesia? Siempre fue Incluso Le cuento más Habíamos ido A reunirnos Estaba reunida La La cúpula La cúpula De la iglesia En San ¿Cómo se llama? Donde se reúnen Ahí en ¿San Ponciano? No, no, no En las afueras De La Plata ¿San Nicolás? ¿San? ¿San? Bueno No me acuerdo Este Y fuimos A hablar Para pedirles Que pidieran Por Y salió Que después Lo sentía hablar Y lo vi Tan hipócrita Tan poca cosa El que era Obispo de Morón A ver si ustedes Se acuerdan Ahora ya se jubiló Creo Salió este Y nos echó Llovía Nos echó Nos dijo Que estaba reunida La La Los Los Sacerdotes Que no se podían Interrumpir Y se fue Fuera de acá Fuera de acá Pero como Como animales Nos echó Y nos cerraron bien No No pudimos hacer nada Me acuerdo que llovía Y nos fuimos Esa vez fuimos con Ebe En ese tiempo Habíamos ido con Ebe Por lo que digo Fue mujer maravillosa Después no sé Qué pasó con ella Después quiso seguir Ella Mandándonos Nosotros dijimos Nosotros dijimos Que no queríamos Presidenta Sino que cada una Ponía su opinión Como hasta el día de hoy ¿No? Este No hubo más Y ella siempre Se sigue llamando Yo no sé ¿Por qué los periodistas Dicen Presidenta De las Madres Plaza de Mayo? Porque no No sé a quién Representa ¿No? No No tengo Contar Que lo cuento Y cuando estuvimos En Brasil Que nos recibió el Papa Yo fui del grupo De las Madres Que fuimos a Brasil ¿No? Bueno Entrábamos en el En el estadio Con los pañuelos Fue un grupo chico Entrábamos en el estadio Y empezó Las Madres Argentinas Las Madres Argentinas Se puso todo el mundo De pie Y nos aplaudían Vino la policía A sacarnos Y estaban Los periodistas Extranjeros Que tenían un palco Los periodistas Y salieron Y dijeron Que no había lugar Para las Madres Porque estaba todo lleno Y no había lugar Nosotros ¿Cómo se llamaba? Este Obispo Pero Que después lo nombró Cardenal ¿Cómo? De Brasil Que era el que consiguió La entrevista Este Que fuimos apoyadas Por eso Y estábamos La policía No nos podía hacer nada Tenía mucho Mucho poder Este sacerdote Que después Lo nombraron Cardenal ¿Esa era la dictadura Militar En Brasil O ya eran Épocas democráticas? No, eran épocas democráticas Nos contaban Las personas Allá Que ellos Habían pasado Como pasaron Como pasaron En Argentina Nosotros ya hemos pasado Dice Pero ninguna Fue tan valiente Como ustedes Se puso Se puso todo el estadio De pie Y salieron Y a nosotros Estaba la policía Para sacarnos Entonces Vinieron los periodistas Extranjeros Y dijeron Que ellos Nos daban lugar Y estuvimos Toda la ceremonia Del Papa Sentadas Con los periodistas Extranjeros Porque ellos Nos dieron el lugar ¿Y el local En Argentina ¿Cómo cree que es? Que se las ve hoy A las madres Se las reconoce Hoy ha cambiado Muchísimo Yo digo Soy madre Plaza de Mayo Y ya me miran De otra forma Incluso en Mendoza Que es mi provincia Ya es otra cosa Completamente distinta Que en aquel tiempo Las madres Éramos las locas Era Hay que ver Qué cosa Había que haberlo pasado Cuando íbamos Nos reuníamos Para ir Y salíamos De Plaza de Mayo Y nos reuníamos En un lugar Para ver algo Estaba la policía Enseguida Cuando Se iba A recibir El premio Nobel Pérez Esquivel Que fuimos Un poco De madres Porque Era tan terrible Que la policía No nos dejaba pasar Y gracias Que nos metimos Con los diplomáticos Así Pudimos entrar A despedir A Pérez Esquivel Cuando se iba A recibir El premio Nobel ¿Usted cree que Hoy me hablaba Del juicio La Junta ¿No? Sí ¿Usted tenía esperanza De que se haga justicia En la apertura democrática? Para con los genocidas Teníamos esperanza Teníamos esperanza Teníamos esperanza Porque yo tengo El recuerdo Más triste De mi vida Es que mi madre Me pedía Mi madre no supo Que había desaparecido Mi hijo Entonces mi madre Yo pasaba Las navidades Con ella Dejaba a mi esposo Y mis hijos Acá Y me iba a pasarla Con ella Ella estaba viejita Entonces me llamaba Justo cuando sube Alfonsín Y mamá me llamaba Y me llamaba Y nosotros Junto con La ignorancia mía Un grupo de madre Creíamos que subía Alfonsín Y nos iban a decir Donde estaban Los desaparecidos Teníamos Esa ilusión Yo me acuerdo Que él decía Algo va a pasar Algo va a haber Y mi madre Me llamaba Mamá Ven por favor Y me hacía llamar Con un empleado De la casa Que venga Que su mamá La llama Y venga Y yo le dije Mamá voy a ir En enero Ahora no puedo ir No le quería decir Cuál era la razón No fui Porque tenía La esperanza De que me dijeran Y mi madre Fallece El 4 de enero Que me quedó Ese mordimiento Tan grande De que no pude Ir a A estar con mi madre Que me lo pedía Tanto Yo soy la única Somos 7 hermanos Y yo soy la única Mujer Todos los demás Son varones Por eso era Que mamá Tanto me llamó Y eso me quedó Hoy usted todavía Continúa la búsqueda De su hijo ¿Cree que va a andar Con el cuerpo De su hijo? Tenía esperanzas Pero cuando fui Y vi Y me mostraron Este Lo que habían hecho En el campito De Arana Se me fueron Las esperanzas Porque Hablé muchas veces Con ¿Cómo se llama Esta señora? La que Bueno no me voy a acordar Del nombre de ella La nombro tanto Este Y me dijo Sabes que vamos a hacer Estate tranquila Porque vamos a hacer Vamos a poner El nombre de todos Y ese va a ser Como si fuera El El Cementerio Donde van a estar Los chicos Eso es la La idea Que tienen De hacerlo ¿No? Este Con este proceso De justicia Que ya se ha iniciado Que está avanzando En cuanto a los genocidas Hablando ¿No? Si Este Desde la caída De las leyes Del indulto Y el punto final ¿Qué le está conforme Con que estén los genocidas? ¿Qué opina de esto? ¿Le causa cierto alivio? ¿Qué opina de esta situación? Hay un alivio Porque hemos pedido Tanto Que fueran a cárceles comunes Que pagaran Lo que hicieron Que lo pagaran Lo tienen que pagar Yo no quiero Nadie tomó Ninguna de las madres Tomamos por nuestra cuenta Ninguna venganza Ni nada Yo tuve siempre La esperanza De que se iba De que esto Iba a tener su Esa gente Iba a tener su castigo Siempre tuve Esa esperanza Tan es así Que familiares míos Me dicen Que yo He perdonado No sé si he perdonado Pero estoy esperando Que paguen Lo que hicieron Porque No tienen nombre Lo que se hizo No tiene nombre Uno que lo ha vivido Tanto No sé ustedes Si tienen alguna Familiar o algo Pero si les Si les ha tocado Vivir una cosa así Es tan terrible Tan terrible Cómo es posible Que Pasen esas cosas Y después Que sean asesinos fríos Porque para mí Videla Macera Macera era cualquier cosa Yo tengo Datos Horrorosos ¿Qué le ha dejado Tantos años De lucha De resistencia De búsqueda Me ha dejado El deseo De seguir luchando Hasta el último día De mi vida Que se Que se Que se aclare Todo Que se Se sepan Donde están Los cuerpos Bueno Ya Ya tengo Eso que me dijeron Que Parece que Según Dicen que los quemaron Después Cuando morían Los quemaban Les posían gomas Y los quemaban ¿No? Que es lo que se ha encontrado En el campito de Arana No sé si ustedes Están enterados De esas cosas Bueno Y Pienso que yo El El cadáver de mi hijo No lo voy a conseguir Tenía esperanza Siempre De De encontrarlo Yo digo Si fue de los últimos Que mataron ¿Cómo es posible? ¿Qué le diría? Estamos pensando Que esto Por ahí El Real Validez Bueno Este trabajo Tiene múltiples Muestiones Pero Uno de los reales valores Y de los que más valoramos Este trabajo Es que alguien Lo va a estar mirando Dentro de 30 años Supongamos Si usted se piensa Que la van a estar mirando Dentro de 30 años Las generaciones futuras ¿No? Sí Este momento Lo van a estar mirando De 30 años Por ahí ¿Qué le diría A las generaciones futuras? ¿Qué le diría Al país A la sociedad Dentro de 30 años? Dentro de 30 años ¿Qué le diría? Sí, pero con respecto a su experiencia ¿Qué le diría Que le recomendaría? ¿Qué le querría dejar De la experiencia De una madre? De la experiencia De madre Que Bueno Las madres luchamos Muchísimo ¿No? Tiene que llegar El momento Para ver Lo que uno es capaz ¿No? Porque hasta yo misma Pienso Muchas de las cosas Que hice Este Cómo fui capaz ¿No? Hasta uno se extraña Tanto de eso ¿Y qué les podría dejar? Que nunca permitan Que pase una cosa así El estar unidas Tiene mucho valor Yo sé Incluso Familiares míos Que viven afuera En Europa O Estados Unidos Con la admiración Que se habla De las madres De Plaza de Mayo Del valor De las madres De Plaza de Mayo Mire que Fue en silencio Dar esas marchas En silencio Todos los jueves Nos sacaban Nos hacían de todo Y sin embargo El jueves siguiente Estábamos otra vez ahí Quiero decir Que esa es una lucha Que vale la pena Hacerla Porque se consigue mucho Yo pienso Que todo lo que Lo que se ha conseguido Ha sido Incluso El sacar El servicio militar Que dicen que fue Por aquel chico Que mataron Y qué sé yo Yo creo que Mucho de eso Está Las madres Han tenido también Mucho que ver En ese En ese asunto Pienso que Qué decirles Que nunca se permita Y cuando se inician Esas cosas No se permitan ¿No? Para no llegar A mayores Nadie es dueño De la vida De nadie No sé Qué más decirle Lo que me dijo Está muy bien ¿Quiere decir algo más Que no le haya preguntado? Ya terminó el reportaje Pero hay algo Que le gustaría decir Que por eso no le pregunté O que no dijo No sé Si me dejan hablar De mi hijo Voy a estar horas Y horas Y hablando Del ser maravilloso Que fue Pero así como fue Mi hijo Fue Es el recuerdo Que tienen las madres De los hijos Quiere decir Que parece Que fueron elegidos No fueron Chicos comunes Parece que fueron Elegidos Por estos malditos Para terminar Con ellos Yo me acuerdo Que mi esposo Fue a hablar Con un marino Amigo de él Y le dijo Mira Pancho A nosotros No nos interesan Ni los que ponen bomba Ni los que matan gente A nosotros Nos interesan Los 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 ideólogos Dice Esos son peligrosos Dice Si tu hijo Ha sido Olvídate de él Así que ya sabían Que Si Si Era un ser Que 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 pensaba Que miraba Un poco más allá Lo iban a eliminar ¿Le quedó algún Tiene nietos Tiene más hijos? Si No Tengo un solo hijo Me quedó un solo hijo Que es el que es El Luthiers Que hace la guitarra Este Y Tengo cuatro nietos La nena que pasó Recién con Mi Y tengo Tres bisnietos Ah Muy bien Sabes Que son toda Mi felicidad Este Familia Desde ya En nombre del Caller de producción Audiovisual 1 Y de la facultad De periodismo Realmente le agradecemos Muchísimo No Yo les agradezco A ustedes Que me han dejado hablar No Por favor Si Este Después se me van a ocurrir Tantas cosas Tantas cosas Porque no dije esto Porque Pero ya Ya Me tiene una consulta Si Si puede ser Y si usted nos permite Usted me dice que usted recibió Dos cartas De De su hijo Si Si las tengo ¿Las tiene a mano? Tengo Si Las tengo en una caja fuerte Pero Este ¿No podrá leer Un poquito de alguna O no Quiere Si Tengo que ir a buscarlas Si También Yo te saco Lo que quiero Permiso Me agrega Corta un poco Gracias 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 Gracias. 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 Que estos muchachos se portaron como verdaderos amigos y la tranquilidad que nos dieron a todos no tiene precio. Los militares que a fuerza de plata hicieron todo eso. Con respecto a la preocupación sobre mi barba, ni bien termine la carta me voy a afeitar. Sigo siendo tan lindo como siempre, a los ojos de ustedes por lo menos. Me imagino lo que habrán sufrido, pero ahora hay que tener mucho ánimo y pensar en que pronto todo va a ser distinto. Esto fue solo una circunstancia difícil que la superaremos como todas. Lo único que les voy a pedir es, de acuerdo a la posibilidad que tengan, manden algo de dinero para los gastos de acá y si tienen alguna foto reciente de los nenes que les mandamos. Que papá se decida y se haga arreglar esa dentadura de una vez por todas. Que Pancho engorden por mi hijo, que es muy delgado. ¿Cómo estoy engordando yo ahora y que mamá esté tranquila? Me alegro mucho saber que están todos tan unidos. Creo que son la familia indicada para demostrar que suegra y nuera se pueden llevar perfectamente. La verdad que desde entonces estamos juntas. Bueno, nada más querida gente, un gran abrazo y hasta pronto. No descuiden la importancia de no decir a nadie de nuestro contacto, otro abrazo. Por eso teníamos tanta ilusión de que... Pero... Muchas gracias. Gracias.